Este jueves los partidos Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, mismos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia para las pasadas elecciones, firmaron un acuerdo para consolidar un bloque legislativo. En una reunión con los líderes de los partidos, se consolidó el Acuerdo Político de Unidad y Acción Legislativa, el cual tiene el objetivo de respaldar las acciones del próximo gobierno. En conferencia de prensa, la presidenta de Morena señaló que las autoridades electorales están buscando quitarle los lugares a la coalición, mismos que ganó el primero de julio pasado. Afirmó que están al servicio de los gobernadores, por lo que no permitirán que les quiten un solo diputado de representación proporcional. Esos estados en donde buscan quitarles curules son el Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Por su parte, el líder de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, aseguró que aunque algunos tratan de atacar a la coalición para debilitarla, los tres partidos van a apoyar al futuro presidente de México. En este sentido, Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo, dijo que en la Cuarta Transformación habrá un diálogo con los actores políticos para que se garantice la democracia. Adelantó que irán con modificaciones en la ley electoral para que haya piso parejo, por lo que respaldaran los proyectos de López Obrador. De todos modos algunos ya agarraron hueso el pasado 9 de agosto, el líder del PES comentó que el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le había ofrecido espontáneamente un cargo, mismo por el que sin dudar lo aceptó. Yo no lo pedí, tengo muy buena comunicación con él y nos puede ayudar mucho en el tema de bajar recursos, aseguró Hugo Eric Flores. Cuestionado sobre la incorporación del líder del PES a su próximo equipo de trabajo, Cuauhtémoc Blanco aclaró que todavía no es un hecho pero, en caso de darse, no estaría nada mal, leer. ¡Suscríbete al canal!